ahora perfecto bueno pues vamos a abrir en principio el primer número de la edición de warhammer vale está esta edición esta colección como estáis viendo pertenece a la colección de warhammer lo dicta salvá ya salvá ha hecho varias ediciones yo suelo comprar varios números del principio y la verdad que lo tanto lo tanto pues tengo una pequeña colección de figuras de warhammer algunas pintadas otras no que si queréis pudiera podemos ver en el canal vale en este caso de volver 40.000 imperium vamos a quitar el fascículo que lo tenemos y tenemos también lo que más nos interesa que son las figuras y si queréis ver un poco más detalle la publicidad bueno pues está la colección como digo de warhammer 40.000 1,99 esto me ha costado muchísimo trabajo encontrarlo de hecho ya lo voy a encontrar por los kioscos está prácticamente agotado yo no entiendo mucho de warhammer pero sí me gusta mucho la figura o sea yo no sé cómo se juega nunca ha jugado warhammer pero me gustan los dramas me gustan las figuras y evidentemente pues este es un tema fantástico y demás que me gusta como como dio revista no aquí está la colección de qué es lo que va que es lo que va a contener aquí creo que está efectivamente el número 3 que es este que está aquí es el número 3 estos tres interesantes de salto por aquí con la pintura azul el número 4 destructores con la pintura creo que es la verde no ahora barro no sé cuál es y el número 5 una figura especial que es el capitán primari para el cartón el cartón lo utilizo para hacer envíos con los cromos es buenísimo porque me sirve para para protegerlo vamos a hacer un pequeño cortecito como digo esta colección es muy muy complicada de encontrar es una colección me tuve que patear muchísimo de hecho cuando me enteré que fue a través de un directo que me lo comenté aquí que no fue hace uno o dos directos a caber directo me fui a buscarlo y que va imposible completamente y mira por dónde en uno de los de los que sólo hay habitualmente y que yo contaba con que no iba a ver realmente pues había dos o tres números así que me llevé dos o tres números esto es una una guía para los que juegan a warhammer como digo no es mi caso me gusta sobre todo por tema de la figura y esto es lo que es el contenido os voy a enseñar un poquito para que veáis de qué va esta colección este tipo de colecciones no es como magia no es estativo que las cartas magia en este caso tú no tú puedes tener una colección y normalmente el que tiene un ramer es porque juega a warhammer que como digo yo lo he visto jugar pero no nunca nunca ha jugado tampoco entiendo mucho de las reglas y demás y sin embargo sí que me gusta mucho la escenografía no la escenografía la estética eso me gusta especialmente esto viene muy bien esta parte que está aquí porque se pueden pintar piezas con diferentes opciones y según la como lo pinten sería de un ejército o de otro por lo que entiendo seguro que hay gente que sabe mucho más que yo de warhammer vale y me puede dar un poquito más de información esto viene muy bien porque yo lo que sí quiero es pintar la figura entonces este tipo de pintura en la que yo me guardo los fascículos para que me sirvan para luego hacer pie en la pintura tengo que decir que me cuesta ya caer más trabajo pintar piezas tan pequeñas ya la vista no es lo que era y debería de ponerme gafas evidentemente que no tengo puesto gafas y ya para pintar algo tan tan pequeño así que me haría falta una gafa aquí viene el capítulo 1 perdón el fascículo 1 que trae dos figuras esta es una de ellas la que está aquí es una de ellas esta que está aquí teniente primaria y guardias reales que supongo que sean dos ejércitos que sean complementarios y enemigos entre sí aquí está como se van pintando está pensado para para la vista de gente más jovencita evidentemente no tienen problemas pero consigo este el tema de warhammer que es lo que me gusta esta escenografía yo no juego como he comentado pero me encanta ver jugar y sobre todo la escenografía que hay y por supuesto me encanta mucho el tema de de los dramas las pinturas yo soy aficionado a los dramas y a la pintura pintado de figuras a escala en mi época evidentemente eran la segunda guerra mundial los tanques lo típico de nuestra infancia pero warhammer evidentemente es lo que pega fuerte ahora mucho más son nacionales fantásticos que la verdad que me encantan todo todo decirlo y me gusta mucho más ver los dramas los las figuras pintadas que no que no solamente una jugada de la verdad es que hay una estética corrida fantástica es justo que me gustaba en la verdad que en contraposición con la estética de los dramas de hace 30 o 40 años que eran fundamentalmente de la segunda guerra mundial de hecho la la estética de warhammer imperium que supongo sea el subtipo con el que ahora se está se está estrenando esta colección eres salva yo en su día hice de la colección salva hice la colección de magic de magia de gathering y cuando salva saca a fasciclo de warhammer como tiene buenos precios para el tema de para el tema de tarde de que la gente se enganche y demás pues sólo comprar dos o tres fascículos de hecho comprado dos hasta ahora bueno y esto esto es un un poste ojo fijaos que pasaba esto es un póster central de estos postres que te queda atrapa y que te acaban enganchando a una colección por este tipo fijado el ejército que supongo yo que será todo lo que contiene esta esta colección bestial aquí están los que lo que tiene pinta de ser los dos éxitos este que está aquí que los capitanes que vienen en este en este número uno este es el otro y bueno yo ya ahí ya tengo libertad porque como digo yo no sigo las normas de warhammer sino que yo compro la figura bueno y esto es tremendo no es que no no abarco a que veáis el poste completo pero esto es un póster de warhammer este es el típico en la típica escenografía que la vez en los fascículos desde siempre lo ocurre o evidentemente y lo hacen evidentemente porque porque ocurre y a la gente le encanta no fijaros que chulada esto un póster todo esto lo guardo y tengo una caja grande con todo lo que ha ido guardando de de warhammer en estos años ya va unos cuantos aquí está lo que es el para que te suscribas esta es la colección que son los marines espaciales del caos tiránido orco imperium si esos son vale esto con cada envío tomando una serie de de ejércitos aunque como digo yo aquí ya me pierdo un poco esto es para suscripción lo típico ha visto el poste te ha encantado te quiere suscribir esto viene muy bien porque estos son de escenografía que para la hora de hacer fotografías y demás pero verás que viene muy bien esta es la base y sobre esta base se juega como digo o sea que se tiran dado de que hay que medir hay que medir la distancia cada uno tiene unas características bueno la verdad es que tiene una pinta pero no es lo mío no voy a jugar a warhammer ya a esta altura y esto es la colección son las figuras un éxito de todos azules y de estos sin tipo robot canina no sé cómo se llaman que también son para la suscripción hay un montón de documentación esto siempre el primer fascismo trae un montón de comunicación y esto lo utilizo sobre todo sobre todo para cuando pinto la figura tengo algunas pintadas no todo ni mucho menos porque realmente son son de un trabajo esta estética futurista aquí tan típica de warhammer que a mí personalmente me gusta nosotros me gustan como está aquí puesto está puesto en la sobre un escenario y demás me gusta especialmente yo lo que hago que estos fascículos los guardo para los buenas y aquí estamos abriendo el fascículo primero de warhammer esto igual esto para suscripción y esto es un cartón que también me viene me sirve yo todo esto lo reciclo para enviar cromos a través de correo los cambios que hago de cromos pues con este cartón me sirve para para poder guardarlo extraer esta es la figura que de hecho la tengo por aquí montada si no recuerdo mal lo que pasa que no lo ha sacado y él hace falta el montaje tengo ya preparado un par de ella pasa que no tengo aquí a mano pero sí que las tenía cercana si caso luego al final o lo enseño vale bueno en este caso ya lo que es el montaje de pintura y demás eso podemos hacer otro vídeo si no este vídeo se haría especialmente largo este es el número uno y también os vamos a abrir el número 2 que como digo yo suelo siempre abrir comprar dos o tres números este es el número 2 este también ve que está el cartón tocadísimo pero da igual porque eso no me lo voy a quedar pero encontré el número 2 igual que el primero tuve también que buscarlo bastante no ha sido nada 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 fácil encontrarlo os enseño el cartón vale que es lo que más me ocupa espacio más que nada por si queréis ver los números que traen y demás está en la estética que habéis visto ya en este cartón ya es un poquito más pequeño que el cartón del número uno que es más vistoso para atrapar a la gente ya tenemos está un poquito más caro 4,99 siempre igual no el primer número cuesta un par de euros como mucho el segundo número cuesta 4 o 5 euros y ya a partir del tercer número que ya empieza con la normalidad son 13 14 este en concreto este pone aquí efectivamente la tercera entrega por 9,99 pero yo gasto en torno a 14 euros 15 euros las entregas y aquí está viendo el número 3 que sale por 9 con 99 por lo que veo y luego está ya el número 4 el número 5 esto ya se repite y yo creo que está en torno a los 14 o 15 euros ya la verdad es que no voy a hacerlo que sí que tampoco me voy a parar demasiado en eso vale todo esto evidentemente las páginas de cada editorial pues tenéis la información completa toda esta información que de este tipo de de coleccionables y demás estoy haciendo una serie de artículos en el en nuestra página web en el de un dado punto com tengo hecho hasta ahora de la colección de mazingo donde doy información sobre de qué costa los números y demás la de star world eh la de master del universo que eso como digo si entráis en en la página web tenéis más información cogetaria vale este es el número 2 igual también lo guardo con la idea de dios los fascículos lo guardo con ya que trae menos cosas es ya es más más suave con la idea de que cuando los pintes puedes saber cómo pintar este es el contenido trae tres figuras efectivamente soldados mecanoides descarnados los números son la hostia estos no me gustan especialmente de todos de todos los que he ido comprando esta serie los anteriores si no los anteriores son los que son los marines o no creo como se llaman los otros si son especialmente chulos pero estos no me gustan especialmente a nivel estético no son de los que más me gustan un día voy a sacar la caja que tengo con todos los guardados y demás que tengo ya bastante esto es estos marines si me gustan muchísimo esta estética de estos marines que ahora puede que pintan diferentes colores si me gustan especialmente aunque ya conmigo yo me hace falta una gaza para poder pintar esto ya no aquí está fijaros fijaros la estética la estética de ya aquí la han hecho puesto humito y demás está muy bien con los vehículos militares y la verdad queda muy chulo y como digo a mí me gusta mucho más la estética que no el juego en sí porque la verdad que no lo entiendo aquí es el cómo se montan esto es lo que trae está estos blister típicos de las maquetas de ramas y demás lo vas viendo lo vas montando que si queréis un día podemos hacer un montaje y pintura ya de de estas figuras y las técnicas son iguales que más de cualquier que vamos de cualquier pintura de figuras exactamente igual te explica muy bien cómo tienes que dar diferentes capas que está muy bien para aquellas personas no tengo mucha idea de cómo pintarlo trae un color que es un color como dorado o más o menos hola árbaro muy buenas aquí estábamos abriendo el primer fascículo de el primero y el segundo de warhammer que ya lo he encontrado que me ha costado bastante pero lo he encontrado esto es la base que hemos visto anteriormente y si queréis como digo pues un día voy a sacar todo lo que el segundo también si el segundo me ha costado cinco euros creo que no es especialmente caro aunque las figuras no me gustan mucho pero bueno por cinco de otras figuras pues no está mal y se unen a mi pequeño ejército de de warhammer la verdad es que está bastante bien vale pues como digo ya haremos un vídeo tranquilamente con la con el montaje y aquí está el contenido en cuanto a figura esto es lo que trae trae el pincel trae ya un bote de pintura la base y las figuras para montarla sino a mí está segundo segundo fascículo ya con la figura no me gusta especialmente